Iniciarán más de 30 obras de beneficio social en el municipio de Chinameca, Veracruz. Iniciará gobierno municipal de Chinameca, Veracruz, obras en beneficios de la ciudadanía. Serán más de 30 edificaciones, tales como pavimentación de calles, las cuales beneficiarán alrededor de 16 mil habitantes, con una inversión aproximada de 9 millones de pesos. El lugar de Chinameca, viene un muro de condición para aquí, para la colonia latina, pavimentación, guarniciones, chacalapa igual, pavimento, guarniciones, aquí el altamirano, aquí la principal a la maseca, es la segunda etapa. Esta administración municipal ha gestionado los recursos financieros necesarios para que la localidad prospere en su infraestructura carretera y la construcción de vías de comunicación. La Palma, San José, Rancho Nuevo, Zúñiga, va a ser guarniciones, banqueta. Zúñiga por ahí pidió un muro de contención, que ahí se le va a invertir como cerca de 600, 700 mil pesos. De toda la zona en rural son 9 millones 600 mil pesos. Para TBS Noticias, tvsureste.com